Hola que tal amigos como estan? Bienvenido a un nuevo episodio mas de este canal, yo soy Daniel Hoy nos encontramos acá en Acariguaraure, exactamente en el centro comercial Llano Mall Vamos a visitar el casino Winstar que hace dos días fue inaugurado en las ciudades gemelas del estado portuguesa Vamos a ver si podemos grabar tranquilamente o tenemos que grabar como quien dice caleta porque capaz no nos dejen grabar Vamos a ver como es la cuestión Bueno amigos lastimosamente no permiten grabar dentro del casino Sin embargo vamos a ver si logro grabar con el telefono escondido y tomar algunas tomas, por lo menos lo mas importante Y bueno vamos a entrar al casino y ver que nos encontramos adentro Y bueno como era de suponer estaba prohibido grabar dentro del casino Solo tiene dos áreas de fotos, en la entrada y mas adelante donde hay un bello piano Que mas adelante les mostraré una foto que me tomé en el Acá como pueden ver fue una grabación oculta con el telefono en el bolsillo Por eso es la calidad del video Acá pude grabar un poco mas tranquilo, estaba justo dentro del baño Para que puedan ver que a pesar que es un baño pequeño, es un baño muy bonito La verdad fue el único momento que tuve para poder grabar con tranquilidad Por ser día lunes el casino estaba un poco vacío Pero la verdad no dejaban de seguirme la seguridad y se me hizo difícil grabar Este es el área del piano que les dije, son áreas que permiten tomarse fotos y videos tranquilamente Lo que no permiten en si es que tomen fotos o graben videos en el área de las maquinitas Lo que si puedo decirles del casino es que tiene maquinitas desde 1$ y 5$ Ya lo que son el poker blackjack son precios totalmente diferentes Pero si deseas venir y conocer el casino puedes venir con toda confianza No cobran entrada, solo lo que vayas a usar Están abiertos todos los días desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la mañana Y si entras por la parte de afuera por el estacionamiento puedes conseguir esta franquicia Nueva Cafas Café La verdad es un lugar muy bonito y acogedor Luego sube por las escaleras mecánicas y llegas al casino Windstar ¡Suscríbete! Bueno amigos, como pudieron ver, intentamos por el otro lado, que es donde está el café nuevo Pero también está prohibido, me dicen que en los casinos a nivel mundial está prohibido que graben Díganme ustedes si han estado en otro país y está prohibido Yo creo que en Las Vegas no estaría prohibido grabar un video Pero bueno, acá está prohibido, no pudimos hacer nada adentro Pero bueno, ya más adelante les estaré contando un poco más Sobre la experiencia que viví en el casino acá en Acarigua, Venezuela Carigua se convierte en tierra de ganadores Con más de 3.000 metros cuadrados, Casino Windstar se convierte en el casino más grande de Venezuela Maquinitas, póker, blackjack, bacará y próximamente bingo y salón de eventos Este centro de entretenimiento también cuenta con restaurante, barra, música y actividades culturales Ubicado en el centro comercial Tiano Mall en Acarigua, Estado portuguesa, Casino Windstar ¡Te espera! Y bueno amigos, con esto despido este video Les pido disculpas por no poder grabar un poco mejor Pero realmente me fue imposible Espero que te haya gustado el video No olvides compartirlo y sobre todo no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita para estar pendiente de cada nuevo video que subamos en el Muchas gracias, nos vemos en otro episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!